Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mi, cuando no estén junto a ti Y ahora préstame atención Y tan solo quiero tu calor Estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí Los gatos acabamos colgados, Lady Madrid Lady Madrid Cualquier noche los gatos, de tu callejón Paule a la narmitos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll He dejado mi casa Me persiguen y no sé qué me pasa Sin pasaporte y sin risa Hoy navegó contra la corriente y la risa Te esperaré La vida fue muy dura allí Al otro lado Que llegaré No pienses que te olvidar No desesperes, no Voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero No he pasado mal Desde aquí, desde mi casa Veo la playa vacía No estaba hace unos días Cuando está llena de lluvia Y tú y sigues sin paraguas Sin tu ropa Paseando Una tarde de julio Pero con frío y tronando Si puedes saber qué esperas Que te mire y que te seque Que te vea y que me quede Tomando la luna juntos La luna aquí expectantes O que pase algún cometa O baje un platillo adelante